Como todas las semanas, tres aspectos del rival, en este caso del Real Madrid, tanto el estilo, los datos, como algunos jugadores relevantes. Por méritos propios Casemiro, que ha renovado esta semana y que representa este nuevo Real Madrid de Ancelotti, basado en la fuerza, en la potencia y también en la llegada. Ahora, tres a tres, empate ante el Levante, de una manera un poco escandalosa por el propio técnico, se fija en la defensa como el principal argumento para haber perdido dos puntos. Porque si nos fijamos en los datos, perfectamente la posesión, prácticamente un 60%, pero los tiros, cinco del Real Madrid entre los tres palos y cuatro del Levante. Es decir, una manera de jugar de Ancelotti con este Real Madrid muy ofensiva, pero cediendo mucho atrás. Aquí ven, a la izquierda, la cantidad de disparos. Fíjense sobre todo los que hemos destacado desde la frontal del área. ¿Por qué? Porque este Madrid llega con mucho efectivo. Aquí está la imagen del gol de Gareth Bale, pero detrás de Gareth Bale se asomaba tanto Isco como Valverde. Benzema que temporiza, le pone el balón en bandeja y ahí llega el primer gol. Muchos jugadores ofensivos. Pero en labores defensivas hemos destacado como rompe el fuera de juego Lucas Vázquez de lateral, diestro en definitiva. Una manera de jugar del equipo de Ancelotti que va de atrás hacia adelante y que no sabe dónde poner el freno. Ataca con muchísimo efectivo. Tal vez por ahí venga la manera de jugar de hoy del centro del campo de Ancelotti. Sobre todo que Casemiro no se proyecte tanto en ataque. Plantamiento 1-4-3-3. Pero ¿cómo fue el juego ofensivo de este Real Madrid? Adelantamos líneas y vemos a los futbolistas sobre todo en banda izquierda. La manera de jugar de este Real Madrid depende mucho de Benzema. Si Benzema deja caerse por la banda izquierda del ataque del Real Madrid, es por ahí por donde más flujo de balón va a tener. Luego acompañado del centro del campo superpotente y superllegador. Por ejemplo, Isco o Fede Valverde, lo hemos visto anteriormente, que también llegan al área rival. Hoy es cierto que se recupera sobre todo a Carvajal en banda derecha. Un lateral muy contrastado, también ofensivo. Pero seguro que si se incorporan al mismo tiempo Miguel Alcanterano y Carvajal en la derecha, este Real Madrid puede sufrir a espalda de sus centrales. Seguramente Aitor, rival, hoy tendrá mucho trabajo en el costado. Veremos si Juanmi, Fekiro, Canales se dejan caer como falso extremo izquierdo para que Carvajal sufra más. Hablábamos de la importancia de Benzema cayendo en los costados. Aquí lo vemos, banda derecha. Una acumulación que si lo llevamos a los datos en la zona de ocupación, se ve perfectamente como este Madrid prácticamente ataca con un cuarenta y tantos por ciento por ese perfil, el perfil zurdo. Doble lateral, Montoya y Toro, rival, con la ayuda inestimable de Guido Rodríguez. Hay que estar muy atentos a la manera de jugar del argentino para ayudar en labores defensivas. Y luego, los datos son solo dos jornadas, pero llama la atención Vinicius. Tres goles, 55 minutos prácticamente, y Casemiro, tanto en recuperaciones como en falta, futbolista top. Casemiro, hombre referencial de este nuevo Real Madrid. Un Real Madrid que necesita músculo, llegada, potencia. Un jugador fichado hace mucho tiempo para el Castilla. Se tiene a los puertos y que ahora es imprescindible para Ancelotti Isidro. 9 y 48, a Congreso.